Y algo, se había ido ya al colectivo y la gente del Covena había terminado el laburo enorme que hicieron. Ahora hay un choque en cadena, un choque en cadena que estamos tratando de mostrar, cerca del centro comercial, ahí está la foto. Tenemos una foto que nos manda a luz, un oyente, y ahí está, ahí se puede ver apenas, bueno, cómo están los vehículos detenidos, hay alrededor de cuatro vehículos, un choque en cadena. Está sobre el lateral, sobre el medio, donde está el separador del Guarray. De los carriles, claro, exacto. El Guarray de Cemento. Exactamente, ahí es. El Guarray de Cemento. Ahí vemos un auto con lo oscuro, una camioneta detrás, se han chocado uno atrás de otro. Exacto. Ahí nos envían las imágenes. Otro accidente más en las 168, que ahora demora. ¿Quién era quien me había dicho que seguía durmiendo? ¡Carlito! Seguí durmiendo que no venís más, Santa Fe. Por otro lado, también nos decían que se había detenido un vehículo en Ruta 1, a la altura del Kilómetro 1, que estaban ayudando a empujarlo, pero que también estaba detenido el auto. Es más, había mucha gente que nos enviaba mensajes y decía, ¿qué hacemos los que no tenemos gasoil, los que no tenemos gas? Que están detenidos ahí. Seguramente el motor del auto de la Ruta 1 se recalentó, está como yo, más o menos, recaliente con esto. No se puede creer lo que está pasando. O sea, el que está durmiendo es José Ayala, es músico y tenía que venir a ensayar acá a Santa Fe. Y lo están llamando porque lo escucharon, la gente le está escribiendo que deje de llamar a la radio, pero le decimos que se quede tranquilo, que siga durmiendo un rato más. Ahí está la imagen. Sí, ahí está la imagen. Mirá Telecable Rincón, o en YouTube, o Telecable Rincón. Mirá Telecable Rincón, Canal 8, o el 2008 si tenés un deco, o el 18 si tenés el otro tipo de deco. Mirá en este momento Telecable Rincón, o mirá nuestro YouTube, o la aplicación Aire TV. Otra vez colapsada la 168 de nuevo. Luis, acá nos dicen, mi hija tenía clases a las 8 y media, salió de Santa Rosa de Calchines a las 6.40, y todavía está en la ruta. 6.40. Del Santa Rosa de Calchines, por eso también la demora. Por otra parte, nos informa Luz, que es la que nos está enviando las imágenes del accidente. Que es un ser de luz. Que es un ser de luz. Cuatro autos detenidos nos dice que están, y esto ocurrió cuando habilitaron las manos, que ya se empezó a transitar con normalidad, se podía ir más rápido, se produjo este choque en cadena con cuatro vehículos. Claro, toda la bronca contenida aceleraron y uno frenó por algo y pa, 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 aug, pa, pa, ta, 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 ta. Bueno. La imagen de Ruta 1 ahora es casi normal, casi, con carga, obviamente. Pero la 168, en el tramo en que se une en la UNE, la 168, los que vienen de Paraná y los que vienen de la Costa, está, súper cargado, imposible de avanzar, porque hay un choque en cadena con 4 autos. Todo esto lo presentó Macua, el concesionario oficial Renault, en Santa Fe y en Paraná. En Macua encontrar la mejor opción para tener tu 0 kilómetro a través de Plan Rombo, tenemos la cuota más baja del mercado, 100% financiado solo con DNI, entrega tu usado, además los gastos de retiro están incluidos, pasa por nuestros salones o comunicate al 342-529-2749, entérate más en nuestras redes sociales macua.renault en Facebook e Instagram. Agradecemos también Luis A.S.T.E., Seguridad Electrónica, a las 24 horas, 342-422-0579. Exclusivo, Aire de Santa Fe, Aire de Santa Fe, la radio del tránsito. Son 45 cámaras y el valor que a veces uno tiene la dimensión de tener tantas cámaras ubicadas en lugares estratégicos y mostrar como en este momento la 168 colapsada otra vez por este choque en cadena antes de llegar al centro comercial, viniendo de la costa o de Paraná y queriendo entrar a Santa Fe.